Hola, ¿qué tal? Soy Óscar de Bricovic.com y este es un vídeo para comentar ciertas cosas de este canal en el cual también os pediré vuestra opinión sobre algunas cosas que me gustaría hacer en este canal y nada, antes de entrar en el meollo de la cuestión, vamos a la intro y comenzamos Pues aquí estamos otra vez, bueno, ¿qué tal? Contadme que se acabaron las vacaciones, se acabó el verano empieza ahí otra temporada de colegio o de trabajo o de lo que sea y bueno, pues hay que volver aquí a estar al pie de cañón y nada, pues me pareció buena idea comentar ciertos aspectos de, bueno, pues qué vídeos estaré por publicar en este canal en el canal de Bricovic, donde, bueno, pues antes de hacerlo yo solo y a lo loco, pues me pareció una idea cojonuda pues preguntaros a todos vosotros qué es lo que preferís, entonces, eso, he preparado como 5 temas que me gustaría tocar y tengo aquí la super libreta para que, que tengo aquí todo apuntado para que no se me vaya la olla y no empiece a divagar y tal, así que vamos a hacer un vídeo conciso y concreto al grano y para comentar eso, pues 5 cosillas que me gustaría, pues comentar con vosotros y un poco, pues cómo va a evolucionar el contenido de este canal para que sea, pues más atractivo, más entretenido y que, bueno, hablaremos ahí de varias cuestiones que me parece que serán bastante interesantes en concreto me gustaría tocar 5 puntos que son los que tengo aquí apuntados que me parecen más relevantes aunque cada punto, pues tendrá sus cosas, si se puede matizar o no, lo que sea así que, según vayamos avanzando en el vídeo, pues igual sería buena cosa, pues que dejéis un comentario lo lógico es al final del vídeo, después de... después de escucharlo entero y comentar todo esto y luego, pues podéis dejarme un comentario y nada, pues ya vamos mirando qué es lo que os parece y las sugerencias y todo esto así que, sin más dilación, empezamos con el primer punto que sería la frecuencia de publicación ya todos sabemos que, bueno, no es fácil publicar así vídeos muy a menudo pero sí que me gustaría fijar un objetivo de publicar un vídeo a la semana así de modo de pronto parece sencillo pero luego veréis en los cuatro siguientes puntos que tengo aquí preparados que puede complicarse un poquito pero bueno, sí que me gustaría que fuera al menos un vídeo a la semana incluso forzando alguna semana que sean dos vídeos lo cual no es nada fácil pero bueno, ha sido un objetivo interesante realmente publicar cada 15 días o cada mes parece que difumina bastante el contenido y bueno, pues la verdad es que, como siempre estoy metido en cosas pues habría que encontrar la manera de cuadrar de que al menos una vez por semana pues os pueda publicar un vídeo por aquí y que además sea entretenido y interesante y de un contenido que sea relevante al contenido general de este canal quizá lo mejor sería una buena idea, por ejemplo, publicar más videoblogs donde no hay tanta edición, no hay tanto trabajo por detrás de postproducción sino que más improvisado, cámara en mano, enseñando cosas que estoy haciendo que a lo mejor no es ni un proyecto completo ni nada en concreto en sí o simplemente estoy probando una cosa o algo parecido y eso pues por lo menos nos mantiene en contacto vosotros y yo y bueno, pues vais viendo cómo avanzo en cosas podéis publicar comentarios vamos teniendo feedback y puede ser una forma interesante de interactuar de forma un poquito más rápida y así pues también garantizar que ocupe menos horas en la edición de postproducción de cada vídeo para poder publicar más canciones de vídeo y llegar al objetivo que hablamos en el primer punto que es publicar al menos una vez por semana y con la frecuencia de publicación llegamos al segundo punto que quiero tocar que es el tipo de vídeos que queréis ver en este canal la verdad es que es un tema delicado porque como podéis ver en los vídeos que tenéis aquí en este canal pues toco muchísimas ramas toco desde impresión 3D por supuesto como diseño de CAD como programación como radio control RADIO CONTROL también algún vídeo de robots o de robots en general también hay eventos cuando pues eso publico vídeos de la OSDEN o de Maker Faire o de algún evento al que voy entonces eso hace que tenga creo yo un contenido bastante variado pero a lo mejor pues hay ciertos tipos de vídeos que os interesan más y que a lo mejor sería interesante comentar qué tipo de vídeos os interesan más para publicar más de ese tema no sé si me explico como realmente me gustan un montón de cosas pues es difícil a lo mejor focalizarse en una sola porque toco un montón de cosas porque básicamente pues me gustan pero bueno si tenéis alguna sugerencia de qué tipo de vídeo fuera de los eventos o de los blogs que ya son digamos vídeos un poco especiales pues qué vídeo o qué tipo de temática os gustaría ver más en este canal y luego también dentro de esa misma temática puede haber dos tipos de vídeos puede ser un vídeo ya profundizando bastante por ejemplo pues un robot que lo monte y enseñe tipo tutorial de cómo se hace cómo se monta que quede de referencia o si por lo contrario os gustaría más vídeos resumidos un poquito más cortos en tiempo que enseñen un poco el resultado un poco por encima y luego pues según vayáis comentando pues profundizar más en ese tema pero inicialmente pues dejarlo como más resumido y no tan detallado entonces sería una cuestión a decidir si os gusta más pues eso vídeos más detallados al grano exactamente cómo se hacen las cosas o más bien inspiracionales vídeos que os permitan coger ideas inspiraros un poquito de cómo hacer ciertas cosas o ciertos proyectos y bueno pues sería un tema a debatir cómo preferís este contenido si más profundo menos profundo más resumido entonces bueno os dejo ahí que me comentéis en los comentarios que me comentéis en los comentarios pues lo que queráis sobre este tema y dicho esto avanzamos como las llamas al tercer punto que sería lo de la meta de publicar al menos un proyecto al mes y con un proyecto me refiero como viene siendo habitual en este canal donde me lío con cualquier cosa y al final pues enseño un proyecto que ya llevó pues un poquito más de tiempo para desarrollar para explicar para documentar y también en la parte de la edición de vídeo que normalmente pues suele ser un poquito más cuidada más entretenida bueno en fin este viene un poco enlazado al primer punto donde si quiero publicar un vídeo a la semana pero también quiero publicar al menos un proyecto al mes me va a costar un poquito organizarme eso quiere decir que muy probablemente voy a tener que al mismo tiempo que estoy haciendo el desarrollo de esa semana para publicar ese vídeo tendré que hacer en paralelo el proyecto del mes y obviamente una cosa lleva a la otra entonces posiblemente los proyectos no pueden ser tan épicos y salvajes como algunos que se publicaron por aquí porque realmente no habría tiempo físico para desarrollar algo muy brutal pero si se pueden hacer proyectos muy divertidos creo yo y simpáticos donde se puedan aprender cosas y en un tiempo razonable lo que veníamos diciendo ahora de si os gusta más a lo mejor un proyecto mucho más currado mucho más explicado detalladamente o por ejemplo algo mucho más resumido muy por encima de más el resultado y un poco las herramientas que se han utilizado o digamos algo mucho más por encima resumido en lugar de detallar mucho más el proyecto entonces también es un tema que me gustaría conocer y saber también qué es lo que opináis vosotros o qué os gusta más y con la magia de la tele y el youtube llegamos al punto 4 que no es ni más ni menos que una pequeña reforma que tenía pensado hacer aquí al taller donde bueno cuatro cosillas organizarme un poquito mejor organizar un poco más las cosas ya sabéis que a mí me gusta tener las máquinas funcionando que por cierto seguramente escuchéis ahí un ruido de fondo es la hipercube que está ahí imprimiendo continuamente sin parar haciendo algunas mejoras que ya os iré comentando y eso básicamente colocar un poquito más las máquinas las herramientas digamos tener un taller más bien al uso en lugar de invertir más tiempo en precisamente desarrollar más el taller a mí me gusta tener un taller pues que sea vivo que se acople a mis necesidades y que me permita pues tener todo lo que necesito a mano para poder hacer un proyecto o alguna prueba o cualquier cosa que me venga en mente sin tener que andar buscando ni mirando a ver dónde tengo las cosas y esas cosas que seguramente nos pasan a todos bueno igual os pasa también a vosotros también a mí me pasa muchísimo y bueno cada día pues parece que me sale mejor pero aún falta bastante por rodar tengo que puntualizar también un poquito en este cuarto punto que sería precisamente hablando de herramientas de impresoras y de CNC que tengo la mía un poquito parada la verdad es que la tengo parada no por nada en especial sino que en los últimos meses no me hizo falta entonces tampoco me paré mucho más en ella entonces yo sé que muchos de vosotros me habéis preguntado por ella me habéis bueno hecho comentarios y por telegram y por redes sociales de cuándo voy a enseñar la máquina y todo esto entonces volvemos un poquito al mismo punto de que sí que una de las partes del plan es ponerla otra vez a funcionar que básicamente tiene que pasar un pequeño mantenimiento bueno ponerla un poco bonita para la fiesta y sí que pues os diría también os preguntaría más bien que qué os gustaría más si a lo mejor publicara una serie de vídeos para no hacerlo tan tanto ocho tan vídeos muy largos sino que vídeos más cortos de la evolución semana en semana de las reformas que le voy haciendo el mantenimiento que le voy haciendo y en ese aspecto sí que me gustaría pues preguntaros que quizá a lo mejor sería una buena idea hacer una serie de pequeños vídeos o una serie de grandes vídeos dependiendo cómo se quiera montar sobre la parte de mantenimiento de la máquina cómo la pongo a punto los trucos que uso y después un poco cómo se usa cuáles son las configuraciones que uso los parámetros el software que uso para digamos tener las dos partes tanto no de al montaje porque realmente está montada tampoco tiene mucha más ciencia pero sí por ejemplo separar en dos series de pequeños vídeos donde por un lado enseño cómo ponerla a punto cómo saber si está en estado perfecto para poder hacer el trabajo y en otros vídeos pues enseñar más cómo se utiliza o cómo yo la utilizo para hacer las piezas tanto a nivel de software como de trucos algunos trucos que uso cómo se calibra con distintos tipos de materiales por ejemplo entonces me parece una buena idea que a lo mejor sí que os dejo esta sugerencia o esta pregunta que a lo mejor pues estaría bien una serie de pequeños vídeos a lo largo de varias semanas donde os enseño todas estas cosas sin profundizar a tope si por ejemplo os gusta o tenéis algunas dudas más específicas y se pueden ir afinando los vídeos así que una pequeña serie de cómo utilizar barra montar barra no romper una CNC pues igual sería bastante interesante y para finalizar el punto 4 casi también podría introducir las impresoras 3D que tengo actualmente de que bueno pues como de esto hay bastante documentación online hay muchos vídeos y muchos otros canales que son bastante más específicos pues a lo mejor os gustaría conocer cómo mantengo mis impresoras cómo las uso digamos un poco el diario de las impresoras o algunos trucos mantenimiento un poco de vista general o si también os gustaría pues profundizar más en eso por ejemplo probar algún tipo de material tengo ahí un montón de material para probar de cuando imprimes una pieza si los soportes bueno distintos parámetros que a lo mejor pueden ser interesantes y útiles para la gente no creo que haga cosas de montar y desmontar a no ser que pues me venga otra vez a la cabeza por montar otra impresora pero porque ya os dije que soy más de usar las herramientas en lugar de estar siempre pues moviéndolas ¿no? si por ejemplo me encuentro con una que tiene algún problema que efectivamente ahora mismo tengo una que tiene ahí una movida con unos rodamientos pues igual sería interesante pues hacer un pequeño vídeo de eso exactamente ese problema como lo soluciono y como lo dejo funcionando así que también es una opción a tener en cuenta pues una serie de pequeños vídeos de mantenimiento general de impresoras con pequeños trucos para que pueda la gente verlo y que bueno pues que os queda por aquí de referencia o que incluso vosotros me deis sugerencias de cómo solucionar un problema determinado en alguna máquina y con esto y un bizcocho que aún no son las 8 llegamos al punto 5 y el punto 5 trata del Friday Freaking Show que seguramente muchos de vosotros ya conocéis de sobra por el año pasado que hice durante yo que sé 6 o 7 meses una emisión en directo todos los viernes donde pues comentaba pues diversas fricadas o cosas ideas o muchas veces comentar de vosotros a mí o de mí a vosotros no sé distintas opiniones distintos proyectos en que andáis metidos en que andáis metidos y un poco un resumen de la semana el Friday Freaking Show la verdad es que tuvo bastante éxito no me lo esperaba entró un poquito de rebote en este canal nunca había hecho ningún directo y la verdad es que pues se ha hecho un poquito de menos y bueno digamos que terminó después de 30 episodios ahí por el mes de julio desde julio pasado y bueno durante una hora o dos horas o alguno incluso un poquito más pues comentamos diversas cosas como digo yo de diversos calibres y está por supuesto la pregunta de si volverá o no volverá el Friday Freaking Show es un tema que aún estoy por decidir sí que me gustaría no os voy a mentir que sí que lo he hecho de menos o os he hecho de menos a vosotros es la verdad que es una interacción que me gusta mucho porque es como un vídeo donde puedo directamente y en directo charlar con vosotros y vosotros conmigo y me podéis preguntar cosas me podéis comentar vuestros proyectos y es una interacción que la verdad es que me gusta mucho pero sí que también por otro lado exige un compromiso de todos los viernes hacer un directo y si mal no recuerdo en los 30 directos de Friday Freaking Show solo hubo dos ediciones que no se pudieron hacer por diversos motivos porque esas cosas a veces pasan porque bueno si intento cumplir lo que acabamos de comentar de publicar un vídeo de la semana un proyecto al mes pues al menos colar en el medio un directo semanal se va a hacer bastante cuesta arriba y entonces es una cosa que bueno tendría aún que decidir pero bueno os invito también a dejar ahí vuestro comentario que opináis como se puede hacer que a lo mejor un directo de vez en cuando improvisado o otro día en la semana por ejemplo entonces es una cosa que iremos viendo según vayan avanzando las cosas yo creo que en este vídeo ya no me puedo enrollar mucho más porque la verdad es que no hay mucho más que contar son unas cosillas que a mí me gustaba comentar con vosotros estoy deseando que me dejéis vuestro comentario por aquí abajo para sugerencias opiniones o alguna cosa que me queráis comentar sobre todo estos puntos estos 5 puntos que acabo de comentar y por supuesto mientras tanto si te aburres recuerda que tienes aquí un montón de vídeos en este mismo canal de proyectos de eventos y un montón de cosas que a lo mejor te pueden interesar de este lado tienes el botón de suscribirte por si todavía no lo has hecho y dejar un like que ayuda mucho al canal suscribirse y el like pues ayuda muchísimo y aparte hace ilusión y todo el mundo será mucho más feliz así que de momento nada más no dejéis de visitar nuestra web en bricogeek.com donde encontraréis un montón de cosas chulas, bonitas interesantes que te puedan interesar como siempre sed felices friquear mucho y nos vemos en el próximo vídeo